Un aplauso para el cantante de la noche, compadre, que se negó acá, compadre. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo le doy mi opinión A que abierto de la natación Como yo le doy mi opinión Lejos te puedes ver A Catholic en la cancha No le doy mi opinión Yo le doy mi opinión Yo le doy mi opinión Yo le doy mi opinión Mirad cuánto loca y quieta Oh, se queda, tu vez más ¡Ah! 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 ¿Cómo se dice? ¡Otra! 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 ¿Cuál, amor? ¿Cuál? ¿Paraja de oro también mi comadre? ¿Paraja de oro? ¿Paraja de oro! ¡Atencate, amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!